Lo que te pasó en Independiente, el cambiar, la puteada y el Sánchez Miño, ¿por qué no te vas muerto? A terminar en el aplauso. Ese transcurso entre tanta puteada, tanto andate y el terminar bien. ¿Cuesta mucho? ¿Cuesta lágrima? ¿Cuesta psicólogo? ¿Cuesta charla? ¿O siempre fuiste frío? Dijiste, yo lo voy a revertir, yo lo voy a cambiar. Digo, el jugador en el aspecto este del fútbol. No, yo nunca es de la frialdad porque no me considero una persona así. Soy muy emotiva y lo llevo todo al sentimiento. Lo sentí mucho cuando las cosas no salían, pero yo soy de pensar que el fútbol es un deporte colectivo. Donde cuando te va bien, vos solo no salvás al equipo tampoco, ni cuando perdés, la culpa es tuya tampoco. Creo que siempre todo es un todo, también hay dirigentes atrás, hay una forma, hay cosas. Que cuando las cosas fluyen uno puede rendir mejor y cuando las cosas no salen, por ahí te termina cayendo a vos la culpa y te tocó a vos. Y bueno, me tocó en ese momento, me hice cargo. No voy a decir que la pasé bien, pero sin duda es que me aferré mucho a mi familia, a mis amigos, que es lo que te decía yo. Y es mi combustible, yo confío mucho en mis capacidades. A vos te habrías llamado Gaby Milita, independiente. Sí.